Ahora, Alberto, esta situación tan complicada es notorio que el gobierno no le encuentra el rumbo a la economía. Digo, ¿qué sucede con la oposición? ¿Lo capitaliza? ¿Beneficia a la oposición políticamente esta situación? Siempre pensando en que estamos a las puertas de un año electoral, ¿no? Sí. Pero yo te diría que, en principio, el gobierno tiene la suerte de que la oposición está muy dispersa. Sí. Cuando uno mira encuestas, y hablo con toda objetividad antes de que me dispare nadie, cuando uno mira encuestas, la única que ha capitalizado desde enero a la fecha, mejora en su imagen, es Cristina. Es la realidad. Y la única que ha mejorado su performante electoral es Cristina. El resto está todo porque Cristina es vista como la mayor opositora. Sí, claro. La gente dice que Cristina es la opositora. El resto está como en un limbo y entonces no pueden ganar nada. Y algunos ven, en parte de ese peronismo acuerdista, por decirlo de algún modo, responsabilidad en lo que pasa. Entonces, el gobierno en verdad ha llegado a este punto sin que nadie de la oposición le complique la vida. Porque Cristina está en silencio y el resto de los opositores, por culpa o por lo que sea, no aparecen. Entonces, me parece que hasta acá todo lo que le ha pasado al gobierno es culpa del gobierno. El gobierno no sabe para dónde correr, definitivamente. Y que en este contexto, bueno, está viendo a ver cómo lo sobrelleva. Pero ojo, 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 porque lo que sí se ve en todas las encuestas es que el gobierno permanentemente empeora su imagen y la oposición empieza a mejorarla. Esto que yo te decía de Cristina es un dato significativo. Esa idea de que Cristina tiene un techo y no puede ganar una segunda vuelta empieza a ponerse en duda, no por lo que soy, sino si lo que está pasando de enero a la fecha se sostiene, entonces esa realidad puede cambiar. ¿La ves como candidata efectivamente? Porque hace un tiempo se hablaba de que Cristina no buscaba ser candidata. Mira, yo he hablado bastante con ella ahora y la verdad es que no me habla de su candidatura, no te voy a decir una cosa por otra. Pero ella no me dice quiero ser candidata, quiero trabajar para eso, no me lo dice. No sé tampoco tiene por qué decírmelo, pero no. Pero la verdad es que también lo que digo es que si la progresión sigue de este modo, y ella es la que puede ganar, ¿por qué no va a ser candidata? ¿Por qué este diálogo recurrente de nuevo con Cristina después de tanto tiempo? Pues yo hablo con Cristina, hablo con Picheta, hablo con todos. No, bueno, pero hubo un tiempo que no hablaban tanto. 10 años, 10 años. Bueno, ¿qué hizo que se acerquen nuevamente? ¿Quién intermedió? ¿Quién intermedió? ¿Quién intermedió? No, no, no. ¿Quién intermedió no lo sé? Yo no sé que un día me llamó el teléfono y me dijeron, doctor Fernández y la doctora Fernández de Kirchner que habla con usted. Y yo estaba esperando que aparezca un amigo mío que no me hiciste tonto. Claro. Y apareció Cristina. ¿Y qué te dijo ahí? ¿Su línea de apertura cómo fue? Sí, 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 sí. Podríamos hablar, le dije así, ¿cómo estás? La verdad es que me habló como si hubiéramos hablado el día anterior. Muy Cristina. Muy Cristina. Dos días después, tres días después la vi. Y tú y vos una extensa charla. ¿Y con qué frecuencia hablan ahora? No, hablo mucho, no te voy a mentir, hablo mucho, hablo, no sé, hablo, yo te diría que semanalmente, dos o tres veces por semana nos vemos. Ah, pero es un montón, más que máximo prácticamente. Bueno, pero sí, pero es que a mí me parece que Cristina es, a mí me parece que todos son muy importantes, todos. Cuando yo te hablé con Miguel Pichetto le decía lo mismo. Sí, sí. El peronismo no puede prescindir de alguien con la experiencia de Pichetto. Claro. Y la verdad es que tampoco se puede prescindir de Cristina, Cristina es la que más votos acumula hoy. Y por lo tanto, ella es imperioso que tenga un rol, y objetivamente, más allá de que le guste a uno, le guste más a uno, le guste menos al otro, ella tiene un rol predominante, porque tiene, porque es la que más representatividad tiene. Y además tiene más representatividad en exceso, si se me permite, ¿no? Con holgura respecto de cualquier otro. Sí, claro. La Cristina acumula 35 puntos de intención de votos, el que más cerca está tiene 7 u 8 puntos. La diferencia es tan enorme, que ella tiene una responsabilidad muy grande, y eso es algo que yo siempre que hablo con ella, intento que lo asuma y lo entienda, que la verdad es que, más allá de que ella lo quiera o no lo quiera, vuelve a ser como un centro, o vuelve a ocupar un centro de la escena, y... ¿Quieren que ella sea candidata? ¿Vos querés que ella sea candidata? No, 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 yo soy de guía, yo soy de guía, punto com. Quiero tener un candidato que le gane a Macri, es todo lo que quiero. Y como... ¿Randazo o no? Bueno, Florencio está muy fuera de sistema, esta es la realidad. Por opción de él, por decisión de él, ¿no? Pero está muy fuera de sistema. Pero yo lo que digo, del sistema electoral, del sistema político, de hablar, ¿no? No, 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 está muy ausente. Digo, no, es su decisión y yo la respeto. Pero vos creés que Cristina le puede ganar un balotaje a Macri, o a Vidal. No, yo no dije exactamente esto. Yo lo que dije es... Yo entiendo que busques un título, pero ruego que no le hagas a mi cosa. Yo lo que digo es que lo que se ve desde noviembre a la fecha es una protección que si se mantiene puede hacer que Cristina, este techo que todos aducen que tiene, desaparezca. Claro. Eso es lo único que digo. Pero tal vez fuera para esos otros candidatos. Tal vez Cristina no quiere ser y se impulsa otras candidaturas. Bueno, mientras no sea como la que impulsó... Claro, claro. Claro, pero no sea como la que impulsó la última vez. Por eso yo decía, usted me llamó, yo estoy apoyando a Cristina Presidenta. Yo voy a apoyar al que le gane a Macri. Bueno, pero... Si Cristina, si Felipe, Felipe, si Rossi, si Rossi, si me toca notar a mí, seré yo. Yo la verdad es que lo que digo es que tenemos que garantizarnos una fuerza unida que le gane a Macri. Alberto, ahí el esquema o la opinión de algunos es, efectivamente, Cristina tiene una imagen muy alta y si uno le pregunta en una encuesta quién es la opositora, sale instantáneamente Cristina y efectivamente tiene un piso y una fidelidad que no tienen otros dirigentes. Pero lo que dicen algunos es, bueno, Cristina a su vez tiene un techo y el resto, por más que tengan mucho menos puntos o mucha menos intención de voto a priori, tienen más potencialidad porque pueden captar todo ese voto que tiene Cristina, llegado el caso de un ballotage y quizás que amplíe un poquito más, digamos que no tenga esa famosa reactividad que genera, ese rechazo que genera Cristina en algunos sectores. ¿No? Eso, ¿cómo lo ves? No, bueno, eso es lo que te decía, eso es algo que se ha venido viendo y que cuando yo dije aquella vez que con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede, que con Cristina no alcanza hablaba del techo. Claro. Ahora, lo que digo es que eso se va modificando. Y se va modificando porque, mirá, Macri ganó por reacción a Cristina. Sí. Y no te extrañe que Cristina gane por reacción a Macri. Mira vos. Porque hay muchos votantes que eran muy reactivos a Cristina y que ya empiezan a aflojar con Cristina. Ahora, si vos me decís, si hoy se presenta, gana, mirá, no lo sé, porque las encuestas ahí todavía siguen marcando ciertos techos, pero es un techo más alto que el que tenía en noviembre. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, perfectamente. Es un techo que ha crecido. Ahora, yo no sé qué puede pasar, ¿no? Por momentos siento que Macri le devuelve a Cristina todos los favores que hizo Cristina para que Macri gane. Sí, sí. ¿Entendés? Muchas veces la gente usa por reacción a... Como vivimos en una sociedad muy partida en dos, se está con Macri, se está con Cristina, cuando empieza la polarización, tal vez me parece que tiene más ventajas de si las cosas siguen como hasta ahora, si Macri sigue sin encontrar el rumbo, si el gobierno sigue hundiéndonos en una infacción desmedida, sin rumbo al dólar. Bueno, no sé qué puede pasar con Cristina. Tal vez eso ocurre lo que te estoy diciendo, que Cristina perfore ese techo y pueda ganar. Está bien. Alberto, ¿qué escenario ideal ves en el peronismo? Queda claro que tu rol ahí, o vos lo que querés hacer es amalgamar, decís hablo con Pichetto, hablo con Cristina, querés que vayan todos juntos. Ahora, da la impresión, a un gran paso, imagino, pero da la impresión de que eso es un voluntarismo del que hoy estamos lejos, ¿no? No parece que vaya a haber un gran paso con todos los peronistas, con todas las tribus peronistas adentro, Cristina, el masismo, el randazo, el peronismo federal, no da la impresión de que eso sea factible hoy. ¿Cómo lo ves? Mirá, hay un dato de la realidad, viste, que esto es lo que yo te decía antes. Ah, sí. Pensemos en la hipótesis de que el peronismo se divida. Si el peronismo se divida, Cristina tendrá 35 y el resto tendrá 8 puntos. Ahora, cuando a mí me preguntan, pero entonces, el peronismo puede ir dividido, yo digo, cualquiera que sinceramente quiera hacer una elección para ganar, sabe que tenemos que estar unidos. Pero al peronismo le cuesta mucho unirse, Alberto. Sí, pero, ¿sabes cuánto? Pero, mirá, hay diferentes lecturas, ¿no? Al peronismo le cuesta unirse, y seguramente en otros momentos dirás, el peronismo es un partido de poder. Y como partido de poder, ¿qué es? Lo que más me interesa es llegar al poder. Nadie me interesa hacer elecciones testimoniales. Cuando a mí me preguntan, ¿cuánto tiempo se tardan a lograr la unidad? Yo digo, medio en broma y medio en serio, vamos a tardar lo que tarde, el último de las noticias, en entender que solo nos da ningún lado. Y eso cada vez el tiempo es más corto, porque el tiempo pasa, y estas encuestas que yo leo, las lees vos y las leen todos. No es que yo tengo encuestas privadas que la gente no accede. Son encuestas públicas que van marcando esto. Igual yo no soy muy amiga de las encuestas. Ya sabemos que son... Son una fotografía del momento. Son una fotografía del momento. Efectivamente, lo que pasa es que si vos, que tomás el trabajo que me tomo yo, de mirar permanentemente, las encuestas que vienen una a una, la suma de fotografías te van haciendo una película. Seguro. Y la película lo que marca es lo que yo te puedo decir. Mira, hay un espacio opositor creciente. Hoy es más la oposición que el oficialismo. Macri vuelve a reducir sus votos, vuelven a reducirse a lo que históricamente fue el antiperonismo, que son esos que dicen yo prefiero votar los Macri antes de que vuelvan estos. Esos son más o menos 30, 35 puntos. Esta clave es muy alto, no es poco. Pero me parece que esos puntos que él logró del 35 al 51%, que eran muchos desencantos de Cristina, eso creo que los ha perdido. Y creo que esa gente está buscando una opción que le gane a Macri. Y vuelve a ver a Cristina como una opción. Ahora, no es exactamente... Por eso yo digo, primero, ¿la unidad es garantía de triunfo? No. La unidad es una condición necesaria para ganar. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué más hace falta para la unidad? Hace falta construir una alternativa que sea mejor que Macri y mejor que Cristina. Aunque sea Cristina, tiene que ser otra Cristina. O tiene que ser una Cristina que también vuelve a enamorar a aquellos que no enamoraron en el 2015 ni en el 2017. Entonces, es una construcción más compleja. ¿Y qué tuneo le harías a Cristina ahí? No, Cristina es muy genuina. Lo que creo es que Cristina... Yo voy a decirte brutalmente por qué creo que Cristina ha cambiado. A ver. Porque después de 10 años habló conmigo. Mirá vos. Bueno, es un buen análisis. Sí, sí. Pero es claro, vos te doy cuenta que algo habrá pasado para que diga hablemos con Alberto. Claro. Porque durante 10 años no es que no hablaban conmigo. La verdad me le hicieron difícil. ¿Y hablaste con Máximo? ¿Hablaste con Máximo? No, con Máximo hablé siempre. Con Máximo hablé siempre. Todo este tiempo hablé con Máximo. Sí, te tiraron... Te pegaron a Clarín ahí. En algún momento... A Clarín me dijeron que no lo viste a Repsol, un hombre de Clarín. Por eso te digo, si vos tenés en cuenta cómo fueron esos años, vos podés llegar a la conclusión de que, bueno, algo habrá cambiado en Cristina para que esté hablando con Alberto. Sí. ¿Hubo que pedir disculpas, algo así? ¿O de facto siguieron hablando como si nada? No, este... No, la verdad es que... Porque, ¿sabés qué? Ustedes hacen una lectura muy política. Pero sí, Cristina es política. Y yo también, y entonces no entiendo... Yo lo entiendo, pero... En el fondo, Cristina y yo fuimos siempre amigos y un día la política, en esos tiempos del corredor de la política, nos distanció. Bueno, pero no me imagino que Cristina te haya llamado para hablar de sus nietos. Mirá, los primeros 20 minutos de la charla fueron como si no hubiera pasado nada. Sí. Hasta que yo dije, era, pasaron 10 años y si en verdad queremos recuperar nuestro vínculo, hablemos de las cosas... Abracémonos. No, hablemos de las cosas que pasaron, porque... Porque si no, si no va a ser un vínculo muy superficial. Y yo lo que quería decir, las cosas me molestaron. Y se las dijiste. Sí, y ella también me dio su opinión. ¿Te reconoció algo? No importa, porque ella ya le entra la señora privada de nuestra charla. Lo que digo, yo la verdad es que quedé muy conforme con esa charla. Te digo, no franca toda franqueza. Yo me sentí... Yo me sentí que recuperé un afecto. ¿Y para hablar tres veces a la semana con ella? Sí. Sí, recuperé un afecto. Efectivamente, yo siento que recuperé un afecto y que se había perdido por la política. Sí, y la que tomó la iniciativa de recuperarle el vínculo fue... Fue ella. Está bien lo que vos decís, que eso es como una metáfora de que hay una Cristina que quizás está haciendo una especie de revisión crítica, ¿no? Exactamente. Sí, o que por ahí entiende que escuchemos a otros y bienvenido sea. Mira vos. Bienvenido sea.